Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Easypromos TV. Como os comenté en el primer vídeo, cada lunes tendréis las mejores noticias relacionadas con el marketing, la publicidad, las redes sociales y otros temas de vuestro interés. Para ello, empezaremos la semana que viene, el lunes que viene. En este primer vídeo de lunes, os quiero traer noticias, sí, pero noticias relacionadas exclusivamente con las redes sociales de vídeo y la nueva super tendencia, el marketing TV. ¿Qué os parece? ¡Vamos! Antes de todo, ¿Qué es el marketing TV? Hace poco, Web Marketing Video Council hizo un estudio donde decía que el 60% de las marcas están usando actualmente contenido audiovisual en sus redes sociales. Está claro que este tipo de contenido es ideal para el público más joven, ese público entre 18 y 33 años que casi no ver la televisión tradicional. Si vemos las perspectivas para los próximos años, según datos de HotSuite, nos encontramos con que el vídeo no para de crecer. A día de hoy, el usuario medio consume 66 minutos de vídeo cada día. En 2019, el 80% del tráfico total se corresponderá a contenidos con vídeo. Y ojo al dato, para ver los vídeos que se subirán en un solo mes, necesitaríamos 5 millones de años para verlos todos. ¡Wow! Además, este tipo de contenido en formato vídeo es ideal para conseguir engagement, conectar con nuestros usuarios de una manera muy directa y emocional. El Marketing TV utiliza este formato sobre todo en redes sociales para su estrategia de marketing de contenidos. ¿Y cuál es el objetivo del Marketing TV? Pues los datos muestran claramente que el contenido audiovisual tiene un impacto positivo en las ventas y el ROI, el retorno de la inversión. Ese es el objetivo, conseguir clientes de una manera amena, que disfruten con tus contenidos, que estos sean de calidad, interesantes, que generen valor, que tus fans vengan a ti por ellos, no que vayas tú a por ellos. Y así, esta es la mejor manera de aumentar la relación con tus usuarios de una forma natural, sin necesidad de usar el maldito spam. En Twitter, por ejemplo, los tuits con vídeo obtienen 3 veces más respuestas y retuits que aquellos que no lo incluyen. En YouTube, uno de cada cuatro compradores afirma que han utilizado la plataforma para ver algún vídeo sobre algún producto que querían adquirir. Pensad que el 73% de los usuarios que ven un vídeo tienden a adquirir alguno de los productos asociados. ¿Y en qué red podemos hacer Marketing TV? ¿Cuál nos interesa más? Pues por ejemplo, Facebook. Por primera vez, Facebook ha logrado superar a YouTube con 8.000 millones de reproducciones diarias. Una de las claves es la autorreproducción de los vídeos a medida que el usuario recorre su sección de últimas noticias. Ahora además, Facebook ha presentado Watch, una nueva plataforma similar a YouTube que ofrecerá vídeos de producción original de origen tanto profesional como amateur. Así, Facebook logrará crear más oportunidades también para los anunciantes y así que alcancen a las personas que ven vídeos de más largo formato a través de anuncios dentro de otros vídeos, como hace YouTube. Watch se podrá ver tanto en la web como en los teléfonos móviles y en la app de televisión. Y como decimos, los usuarios verán anuncios personalizados. Así es Watch de Facebook, que ya está operativo en Estados Unidos y pronto lo estará en todo el mundo. Además, Facebook quiere potenciar contenido de calidad en esta plataforma, ya que incluirá vídeos de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, la WMBA, un show de Time dirigido a padres, un programa de la NASA y otro de National Geographic, que los rumores dicen que será un safari en vivo. O sea, que parece interesante. ¿Y hacer marketing TV en Instagram? Con 600 millones de usuarios activos al mes, 300 millones de ellos activos a diario, Instagram se posiciona como una red social de innegable atractivo para el marketing. Más de 95 millones de fotos y vídeos se comparten cada día en la red social. Instagram genera más de 4.200 millones de me gustas al día y los vídeos aumentan progresivamente, hasta el punto de matar directamente a Vine, una plataforma superinteresante de microvídeos, con un gran potencial que murió por culpa de Instagram. Algo que también le puede pasar a Snapchat, y es que ahora la tendencia en Instagram son sus historias, sus Instagram Stories. Se trata de prácticamente un calco de Snapchat. Como Mark Zuckerberg no pudo comprar Snapchat, pues copió su mejor opción. Pensad que la frase que más gustaba a Steve Jobs fue una mencionada por Pablo Picasso. Los grandes artistas copian, los genios roban. Así que Facebook copió la esencia de Snapchat. Permitid compartir vídeos y fotos que están disponibles solamente 24 horas. No tiene límite de publicaciones. Y esto hace posible que las marcas se comuniquen con sus seguidores o audiencia de un modo rápido, directo y mediante contenidos más efímeros, quitando ensuciar el timeline, con imágenes o vídeos más espontáneos, por decir algo. Desde su lanzamiento el pasado verano, Instagram Stories ha superado los 150 millones de usuarios diarios, capturando a muchos usuarios que estaban en la red social del fantasmita, Snapchat, y haciendo caer notablemente las cifras de la red social. Curiosamente, una de cada cinco Stories de Instagram, la genera una empresa haciendo marketing TV. Por ello, las marcas disponen ya de herramientas y funcionalidades en Instagram. Por ejemplo, las Insights, que ofrece datos estadísticos sobre las impresiones, alcance e interacciones obtenidas, o el Stories Ad, con la incorporación de anuncios en vídeo. Como veis, siempre el vídeo, siempre aparece el vídeo, es súper importante. ¿Y Snapchat? ¿Y hacer marketing TV en Snapchat? Pues como ya os he comentado, otra opción para el marketing TV es utilizar la red social Snapchat, la red social del fantasmita, que cuenta con más de 100.000 millones de usuarios activos en todo el planeta. Más del 60% de la población estadounidense, entre 13 y 34 años, usa esta red social en su smartphone. Aunque nuestra recomendación es prestar más atención a Instagram Stories, sobre todo si vamos a atacar el mercado latino. Y YouTube, ahora sí, hablemos de YouTube, la verdadera plataforma para realizar un marketing TV en pleno rendimiento. YouTube, desde su creación en 2005, se ha convertido en la plataforma de vídeo por excelencia a nivel mundial. Sus cifras son simplemente mareantes. Más de 6.000 millones de horas de vídeo se visualizan cada mes. YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo. Solo lo supera Google y se le está acercando. Google es el hermano mayor de YouTube, o mejor dicho, su padre, porque Google compró a YouTube en octubre de 2006 por 1.300 millones de dólares. Un día os explicaré la curiosa historia de los fundadores de YouTube. Estos datos significan que cuando buscas información de algo, cada vez más la gente prefiere ver a alguien que se lo explique mediante un vídeo. Nada de leer, un vídeo tutorial, una recomendación de producto y marchando. YouTube cuenta con 1.500 millones de usuarios activos, según el estudio de Global Digital Starshop, realizado por HotSuite y WeAreSocial. Solo Facebook lo supera como red social. La empresa de Mark Zuckerberg cuenta con más de 2.046 millones de usuarios activos mensuales, Tela, 500 millones más que YouTube. Aunque no sé si serán tan fieles. YouTube es 11 veces más grande que Facebook en términos de horas vistas, tanto en la versión web como en la aplicación. Ahora empiezo a entender el por qué Mark está empeñado en hacer de Facebook una red social de vídeo con Watch. ¿Verdad? Otra estadística bestial es que cada minuto se suben 300 horas de vídeo a YouTube. Y como datos sociodemográficos, YouTube llega al 95% de los adultos en línea de más de 35 años cada mes. Pensad que globalmente, YouTube llega a más personas entre 18 y 49 años que cualquier canal de televisión en Estados Unidos. Además, el sitio de YouTube está traducido en 76 idiomas, lo que representa el 95% de los internautas de todo el mundo. Y es que si YouTube fuera un país, sería el tercero más poblado del mundo, justo detrás de China e India. Entre 2015 y 2016, el tiempo dedicado a YouTube ha duplicado en los adultos mayores de 18 años, ha aumentado un 40% en los adultos mayores de 35 años y ha crecido un sorprendente 80% en los adultos mayores de 55 años. ¿Y si hablamos de los dispositivos donde se ve YouTube? Pues mira, para que veáis la importancia del dispositivo móvil para el marketing, más de la mitad de las visitas a YouTube provienen ya de dispositivos móviles. En promedio, un usuario pasa 40 minutos a diario en YouTube en su dispositivo móvil. Y es que cada día se miran mil millones de vídeos en el móvil. Y además, sobre todo, curiosamente, desde casa. 3 de cada 4 adultos lo hacen desde casa y 4 de cada 10 millennials miran vídeos de YouTube en casa desde el móvil. Nada de ordenador personal, la gente lo mira desde su teléfono. También han aumentado y están aumentando las visualizaciones desde el televisor. Este dato ha crecido más del doble en el último año. Eso se debe a la implementación de las Smart TVs. Y es que, desde 2013, la audiencia de contenido televisivo en YouTube ha tenido un incremento del 230% y seguro que crecerá mucho más. Como dato empresarial, decir que solo un 9% de los pequeños negocios en Estados Unidos utilizan YouTube. En España, seguro que este dato es inferior. Lo cual, no lo entiendo, ya que la gran mayoría de los clientes potenciales utilizan YouTube. Como os he dicho antes, uno de cada cuatro compradores afirma que han utilizado la plataforma para ver vídeos sobre algún producto que querían comprar. Además, el 68% de los usuarios han mirado alguna vez YouTube para decidir una compra. Incluso, el 6% de las personas que usan YouTube durante la compra de un vehículo son más influenciados por YouTube que por la televisión, los periódicos o las revistas. O sea, la cosa está cambiando. Una de las marcas que lo hace fenomenal, muy bien y a la postre tiene más de 6 millones de suscriptores es Red Bull. La razón principal es porque generan un contenido propio de muchísima calidad y, sobre todo, relacionados con el deporte y la aventura. Respecto a los anuncios que veis en YouTube, ¿qué os parecen? Seguro que muchos estáis hartos, pero es gracias a ellos que se mantiene el chiringuito de esta comunidad. Si no, YouTube sería un auténtico desierto. Pues, respecto a estos anuncios, es 23 veces más probable que los usuarios que los ven ya lo vean completos, o al menos 30 segundos de ellos, visiten o se suscriban al canal del anuncio. O también, que vean otros contenidos de estas o compartan el vídeo. Incluso, los usuarios que no ven los anuncios completos, tienen también 10 veces más probabilidades de entrar en esa marca que si no lo hicieran. Además, todos mis colegas de profesión de marketing pensamos lo mismo. YouTube es el gran tsunami que está a punto de llegar. Es una plataforma que seguirá creciendo, tanto de usuarios como de marcas publicitarias que apuesten por ella, hasta llegar a compararse realmente a la televisión tradicional. Y para acabar, una última noticia, una curiosidad. El primer vídeo en llegar a un millón de visualizaciones, ¿sabéis cuál es? Fue un anuncio de Nike, seguro que lo recordáis, en un aeropuerto como protagonista. ¿Qué, os suena? Fue un anuncio de Nike, seguro que lo recordáis. Fue un anuncio de Nike, seguro que lo recordáis. MIGU στη Mala Katkur. ¿Qué es la canción deasy niña兜 enbachards? Pues hasta hace poco, el vídeo con mayor número de reproducción era el Gun Gun Style, con casi 3000 millones de visualizaciones. pero es que hace poco hace pocas semanas lo superó la canción despacito de luis fonsi que actualmente está a punto de llegar a los 4 mil millones de visualizaciones wow bueno después de ver todos estos datos que pensáis del marketing tv no creéis que generar contenido audiovisual es la tendencia del presente y del futuro del marketing podéis poner vuestras opiniones en los comentarios como os habéis quedado curiosas y curiosos si es la primera vez que apareces por easy promos tv y te ha gustado el contenido por favor suscríbete al canal y dale a la campanita así recibirás notificación por cada vídeo que colguemos y si te ha gustado este vídeo en concreto dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales además me podéis seguir tanto en twitter facebook o instagram en la descripción tenéis más información y espero tus comentarios sobre este vídeo que te ha parecido además de nuestros comentarios podéis poner tanto dudas o sugerencias sobre este canal que es tu canal para acabar me gustaría recomendar los otros dos canales que tengo historias de la historia y ciencias de la ciencia en ellos cuelgo vídeos cada semana y recuerda el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia muchísimas gracias